¿Tenemos cuenta, secretaria? No, presidente, no hay cuenta. Bien, vamos directamente a la tabla entonces, continuamos con la tramitación del proyecto y quedamos en el artículo. ¿Habíamos dejado uno pendiente? No, el de los homenales, hoy día corresponde empezar con el título cuarto, el Sistema Nacional de Ares Protegidas, que la ministra tiene una presentación sobre el tema. Esto es en la región 67. 67, bien. Entonces le damos la palabra a la ministra. Estamos iniciando el... Ah, está en las pantallas, tenemos la presentación y está esto, ¿no? Bien, adelante, ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludos a senadora, senador, secretaria. Y si efectivamente entramos al título cuarto, que es el corazón de este proyecto, y para introducirlo, porque aquí hay hartos cambios, pensamos de que era mejor hacer una pequeña presentación. Entonces este título es, ¿vale? Es el cuarto, recuerden que esta fue la presentación que yo hice cuando comenzamos a ver el proyecto. Este es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara se invitó a un grupo de científicos que ayudaron e hicieron una propuesta de homologación de estas categorías. Aquí está el nombre de estos científicos, hay un par de fotos también. Y la propuesta era que de las 10 categorías que trae nuestro sistema actual, esto se homologara con las 6 categorías que existen de la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y entonces como pasamos de 6, perdón, de 10 a 6, había que hacer... Ah, ya está la que... Dale... Ah, no, ya, perdón. Sí. Entonces las categorías son Reserva Natural Estricta, Parque Nacional, Monumento Natural. Estas tres primeras son las más restrictivas, en las cuales hay menos posibilidades de otros usos que no sean la conservación. Y después hay tres categorías que son un poco menos restrictivas, donde igual se permite el uso sustentable por comunidades, que son las áreas de manejo, hábitat y especies, paisaje terrestre o marino protegido, y la área protegida con manejo de recursos naturales. Esas son las otras tres. Y bueno, como yo les mencionaba, hoy en día nuestro servicio tiene estas 10. Tenemos una Reserva, tenemos Parque Marino, tenemos Parque Nacional, que es más o menos lo mismo, pero uno es terrestre, el otro es marino. Lo mismo tenemos para Reserva, Marina y Nacional, y terrestre en el fondo. Tenemos los santuarios de la naturaleza, tenemos las áreas de avenida costera protegidas de múltiples usos, tenemos los humedales Ramsar, y tenemos áreas de conservación de pueblos indígenas. Y entonces aquí está... Ah, ya esto era... Venía con animación. Venía con animación que no nos salió, lo siento. Pero sin ánimo de confundirlo. Entonces, en algunos casos fue bien fácil hacer la homologación. La Reserva Virgen sería la reserva natural, estricta. Tanto Parque Marino o Parque Nacional se fusionan para Parque Noa. Entonces, los parques hoy en día pueden ser marinos o terrestres. Lo mismo ocurre con las reservas. Y hay dos cosas especiales aquí, es que los santuarios de la naturaleza van a dejar de existir. Y hay un artículo que dice que se tienen que reclasificar en un plazo máximo de cinco años, en cualquiera de las seis categorías. Entonces, santuario deja de existir y va a haber un trabajo durante cinco años en la cual se puede reclasificar a cualquiera de las seis. Y como ya probamos, los humedales de sitio Ramsar tiene un artículo especial. Tiene un artículo especial que ya lo aprobamos, que era el artículo 39, 37. Entonces, en resumen, reserva de Región Virgen queda en reserva natural, el Parque Nacional, Monumento Natural, las reservas nacionales pueden ser tanto un paisaje terrestre o marino protegido o un área de manejo de hábitat o de especies. Y las dos últimas, las áreas de conservación de múltiples usos, que puede ser terrestre o marino, y las áreas de conservación de pueblos indígenas se homologan al área protegida con manejo de recursos naturales. Área de conservación de pueblos indígenas quisiera aquí agregar es algo que aparece de la consulta pública que se realizó en el año 2016. De ahí es que aparece esa. Entonces, en resumen, se fusionan los parques y los parques nacionales y los parques marinos. Se fusionan las reservas nacionales y las reservas marinas. Las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos que hoy existen se extienden también a tierra, pasando a ser áreas de conservación de múltiples usos. Los santuarios van a tener que ser reclasificados en un plazo de cinco años con todos los resguardos necesarios. Y se estableció un procedimiento para los sitios Ramsar, artículo 37 y aprobado. Ese es el resumen. Y ustedes van a ver que entonces hay hartos artículos que cambian porque algunos se eliminan porque ya no tiene sentido, otros tienen que cambiar. Y lo que hicimos, lo que se hizo también en la comisión es que los artículos que después van a definir estas seis categorías también como que se estandarizaron. Que antes eran un poco más desordenados, se estandarizaron y tienen una estructura ahora similar. Así que esos son los grandes cambios que tiene este título. Y nos pareció importante como explicarlo. Todos estos cambios fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente y no sufrieron tampoco ningún cambio en la Comisión de Agricultura ni obviamente menos en la Comisión de Hacienda. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Gracias, Ministra. Le damos la bienvenida a la Senadora Paulina Núñez. Se ofrece la palabra. Preguntas, comentarios sobre la presentación antes de entrar en los artículos del título cuarto. Ya. Muy bien. Pasamos entonces al artículo 53, ¿no? Sería el primero a revisar. Así es, Presidente. El artículo 63, que está en la página 67 del comparado, establece que el Sistema Nacional de Áreas... que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de en adelante el sistema constituido por el conjunto de áreas protegidas del Estado y privadas, terrestres y acuáticas, marinas y continentales. La Cámara de Diputados reemplazó en este inciso primero la frase terrestres y acuáticas, marinas y continentales por terrestres y acuáticas, marinas, continentales e insulares, de manera que se incluyen a los territorios insulares en este conjunto de áreas protegidas del Estado, sean públicas o privadas, o sea, del Estado y las privadas. Esa es la modificación al artículo 53. Ministra, algo que... Sí, quisiera que efectivamente se incluye insulares y ustedes van a ver que hay hartos artículos donde se incluye insular. Así que van a ver que ese cambio se repite en varios artículos. Y esto simplemente reconociendo que efectivamente las islas son especiales y donde tenemos áreas protegidas existentes. Perfecto. Se ofrece la palabra. Preguntas, comentarios sobre este artículo en particular. Si no, si les parece, ponemos en votación o por unanimidad en votación. Senadora Allende. A favor. Senadora Núñez. A favor. Senadora Moreira. A favor. Presidente. A favor. Aprobado por la unanimidad esta modificación del inciso primero. Enseguida nos vamos a la página siguiente, 68, del artículo 54, que establece los objetivos del Sistema Nacional de Área Protegida. Y señala que el sistema tendrá los objetivos que dice señala. En la letra B, señala que es cumplir las metas de representatividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos y continentales comprometidos a nivel internacional, así como en las políticas y estrategias nacionales de biodiversidad. La Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente. Asegurar la conservación de una muestra representativa de los ecosistemas terrestres, acuáticos, continentales, insulares y marinos, las especies y su diversidad genética. Gracias, presidente, por su intermedio. Este artículo que define los objetivos del sistema tiene tres cambios. El primero, efectivamente, es el que leyó la secretaria. Aquí se cambia de, en vez de cumplir metas, el objetivo es conservar. Así que se cambia la redacción. Y los otros dos cambios son, se incluye el concepto de componentes para los tres niveles de organización, ecosistemas, especies y genes. Esto también lo habíamos visto anteriormente como componentes de un ecosistema. Y se le agrega un objetivo que es promover la generación de conocimiento, monitoreo y pronósticos de las relaciones entre la biodiversidad y el cambio climático. Así que se pone un poco al día, en el fondo, de que estos dos temas estén relacionados. Así que esos son los tres cambios que se introdujeron en la Cámara de... en la Comisión de Medio Ambiente. Bien. Gracias. Senadora Isabel Ayer. Yo no sé si estoy leyendo bien, pero yo lo que veo es el cambio de la letra B por la Cámara. Dice asegurar la conservación de una muestra representativa. Y yo creo que si uno habla de una muestra representativa de los ecosistemas, en fin, de redes, de acuáticos, etc., es menor, obviamente, asegurar la representatividad de los ecosistemas. Entonces yo no sé si el Ejecutivo estuvo de acuerdo con eso o qué piensa al respecto, pero para mí es reductiva. Creo que, obviamente, no es lo mismo una muestra que la representatividad en general. Entonces no entiendo por qué el Ejecutivo está de acuerdo. Bien. Le damos la bienvenida al senador Durana. No sé si hay más preguntas o comentarios respecto a la letra B del artículo 54. Le ofrecimos la palabra al Ejecutivo. Sí, equipo, Alejandro. Gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, aquí se podría entender que cumplir metas de representatividad puede ser más amplio que asegurar una muestra representativa. Pero el énfasis que tiene este objetivo es de que se asegure, como verbo rector en el literal, la conservación de muestras representativas de los distintos tipos de ecosistemas del país, que actualmente hay muchos que no tienen una muestra representativa y que estamos al debe en ese sentido. Y que el hecho de cumplir metas de representatividad no necesariamente asegura que haya muestra representativa de todos los ecosistemas del país bajo protección. Por eso que se acogió. Esto fue una indicación parlamentaria. Pero de todas formas, el Ejecutivo en su minuto estuvo de acuerdo y se entendió así que no era reductiva, sino que era necesariamente asegurar que exista representatividad de todos los ecosistemas. Bienvenido, senador Bocat. Senador Isabel Ayala. Quiero saber cómo sería entonces la conservación de una muestra representativa. Cómo se toma una muestra representativa. Porque yo sigo creyendo que es menor y está más reducido, digamos, a hablar de metas. Pero bueno, me gustaría saber cómo se hace metodológicamente entonces para sacar muestras. Sí, ministro. Sí, es que las muestras pueden tener metas. De hecho, el nuevo marco global de biodiversidad, en su objetivo número 3, la meta es el famoso 30x30, que al año 2030 tengamos un 30% de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos protegidos. Hoy en día, Chile tiene un 22% de su territorio protegido, pero no es representativo, porque nosotros tenemos los ecosistemas, sabemos cuáles son nuestros ecosistemas, y hay ecosistemas que están subrepresentados en el servicio actual que tenemos. y por lo tanto, asegurar la conservación de estos ecosistemas terrestres que tenemos clasificados, sabemos cuáles son, significa que tenemos metas para aumentar los ecosistemas que están subrepresentados de aquí al 2030. Eso es lo que se va a tener que implementar ahora. Así que por eso tenemos metas dentro del Ministerio de Medio Ambiente y de hecho también están en nuestra ANC, que son nuestros compromisos para cambio climático. Esa es la manera que sin el SBAP por ahora hemos estado asegurando de aumentar ecoregiones y ecosistemas que están subrepresentados. Bien, pregunta, ¿les parece que veamos cómo el artículo 54 tiene la letra B y tiene la letra H también, que hay un pequeño cambio, y una I nueva, que la revisemos en conjunto para después pronunciarse, bueno, si alguien tiene algún reparo obviamente se hace votación separada, pero para revisar en conjunto el artículo 54. La letra H que está en la página 69 intercala en el literal H entre las expresiones sostenibles y la diversidad biológica, la frase comilla los componentes de que es algo, que es los componentes de la diversidad biológica que es algo que se ha ido viendo sucesivamente. Y se agrega una letra I nueva al siguiente tenor. Promover la generación de conocimiento, monitoreo y pronóstico de las relaciones entre biodiversidad y cambio climático a fin de implementar oportunamente medidas de conservación y permitir la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático dentro y fuera de las áreas protegidas. Ministro, ¿le parece que explicamos la letra H y la I nueva? que son las H son aspectos más de forma, digamos, o equipo, no sé. Sí, Cristóbal. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Vamos a saludar a la comisión y repetir un poco lo que dijo la Ministra al principio cuando tratamos este artículo. En la letra H se incorpora el término componentes antes de la diversidad biológica, que esto es algo que hemos visto a lo largo de todo este proyecto, que es para que claro que se incluyen los tres niveles de organización, esto es ecosistema, especies y genes, y después se incorpora una nueva letra I, como bien decía la Ministra, para adaptar también y incorporar el cambio climático entre el conocimiento que tiene que promover el servicio para el monitoreo pronóstico de las relaciones entre la biodiversidad y el cambio climático. Bien, se ofrece la palabra sobre las letras H, I, o bueno, si alguien quiere volver a la anterior, también la letra B. Senadora Isabel Ayer. Bueno, un poco, no entiendo mucho por qué se elimina la parte que hace mención a los compromisos, eso era la letra B, porque yo me quedé en la parte de la muestra, aquí la explicación de la Ministra la entendía a media, porque ella mencionó justamente un aspecto más conocido, donde tenemos información. No sé cómo se hace la muestra donde no tenemos esa información, pero independientemente de eso, la razón por la cual se saca, digamos, la referencia internacional, ella misma señalaba la importancia de cumplir con las NDC, que es obviamente un compromiso internacional, entonces me gustaría entender mejor. Ministra. Muchas gracias, senadora. Yo creo que el punto central acá está en que estaba escrito, el objetivo es cumplir metas, y hoy día el objetivo es asegurar la conservación. Ese es el cambio más bien sustantivo. Cómo se asegura la conservación es cumpliendo metas, efectivamente, o parte de asegurar la conservación es cumpliendo metas, pero el objetivo no puede ser cumplir las metas, sino que es asegurar la conservación. ¿Cómo se logra asegurar la conservación? En primer lugar, cumplir metas, pero va más allá de eso, y por eso es que se cambia la manera de escribir. Gracias, presidente. Para complementar a la ministra, el tema de cumplir metas a nivel internacional es una materia que compete más bien al Ministerio de Medio Ambiente hoy día por sus atribuciones, que también a su vez tiene la supervigilancia de todo el Sistema Nacional de Areas Protegidas, y se entiende que en el fondo son materias complementarias. Una cosa es lo que hace el servicio a través de esta ley, ¿no es cierto?, que es más bien técnico, y el ministerio el que vela por cumplir las metas comprometidas a nivel más bien político. Gracias. 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 No sé si hay algo más que agregar del Ejecutivo o... Senadores. Usted habla de asegurar, que habla muy bien de lo que dice la ministra, muy bien, más que cumplir metas, asegurémonos la conservación. Perfecto. Pero sobre la base de qué? Y entre otras cosas, puede ser sobre la base de acuerdos internacionales que se suscriben. Entonces, ¿por qué lo sacan cuando es totalmente complementario y en ningún caso afecta? Al revés. Lo deja más especificado. Senador Moreira. Lo que yo entiendo de las conversaciones que tuvieron en Simple los asesores con ustedes sobre esta materia, es que lo que es técnico lo ve el servicio y lo que es político lo ve el ministro. Y a mí me parece razonable que hay cuestiones de políticas públicas la vea el ministro. Porque si tú lo dejas en la ley, puede... No sé, yo ahí tengo una diferencia con la senadora Allende. Chao. Bien, hechos los puntos. No sé si hay algo más que agregar del ejecutivo. Está hecho el punto. ¿Les parece poner en...? Claro, lo que pasa es que no podemos a esta altura hacer cambios. Entonces, o se envía, se rechace, se envía mixta para un aspecto que es más formal, en mi opinión, aunque puede tener un elemento sustantivo. Pero bueno, no es mucho más el margen que tenemos en el fondo de la comisión para arreglar esto ahora. Presidente, estoy de acuerdo, lo entiendo, voy a votar a favor para no complicarnos, pero quiero expresar constancia que no me parece y los argumentos no me parecen. Incluso lo que acaba señalando el senador Moreira porque obviamente el ministerio hace la gran estrategia y define los acuerdos internacionales y los compromisos y la propia ministra la que los establece. Perfecto. Pero eso lo tiene que bajar. Y justamente el servicio del encargado de ejecutar aquello sobre la base de los compromisos que se adquieren, internacionales y nacionales, de acuerdo a la estrategia nacional de diversidad o el compromiso internacional. Entonces, a mi juicio, no hay ninguna razón por la cual sacarlo ni corresponde a lo que se está diciendo. No es que esté desligado la política de lo técnico. Aquí hay una definición o compromisos que establece el ministerio sobre la persona de quien ejerce el cargo, en este caso la ministra presente, y, digamos, va a ejecutar un servicio que va a asegurar la conservación. Pero bueno, a mí no debe haberse sacado. Yo quiero hacer una pregunta, Presidenta, Presidenta, de la senadora Allende. El hecho de que se haya sacado, siente que pierda autonomía el servicio? Haberlo dejado reforzaba justamente el hecho de que tú vas a asegurar la conservación por eso la vas a hacer ciertas metas a través de tus muestras, vas a tener ciertas metas, pero entre otras con compromisos internacionales. Los compromisos internacionales siempre tienen que estar presentes. Y por eso a mí me voy a ver es bueno tenerlos en el articulado porque son compromisos que adquirimos como país a través del Ministerio del Medio Ambiente, pero los va a ejecutar a través de sus, concretamente, de sus bajadas, digamos, el servicio. Pero son compromisos que adquiere el Ministerio y son compromisos a los cuales, de alguna manera, el servicio, asegurando, digamos, la conservación va a estar, tiene que estar coherente con las metas que adquiere el Ministerio. Entonces, a mí, moderno debería haberse sacado, pero no es una gran cosa, digamos, no pasa nada, pero quiero dejar constancia nomás. Yo pondría en votación, entonces, el artículo 54 completo, digamos, menos que alguien tenga alguna... Con las tres modificaciones que ya se brillaron y se explicaron. Senadora Allende. Por favor. Senadora Núñez. Por favor. Senador Durana. A favor. Senador Moreira. A favor. Presidente. A favor. Ya. Aprobamos la unanimidad las modificaciones al artículo 54. A continuación, en la página 70 se encuentra el artículo 55 que habla de la gestión del sistema y señala que la gestión y supervisión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas corresponderá al servicio. El servicio elaborará un plan estratégico para el cumplimiento de los objetivos del sistema, el que contendrá al menos lo siguiente. Y aquí hace un detalle de lo que debe contener el plan estratégico y en el inciso segundo, o sea, en este inciso, se agrega el siguiente literal H nuevo. H, programa de participación y vinculación comunitaria y de pueblos originarios. Bien. Ministra, equipo. Sí, muchas gracias presidente por su intermedio. Bueno, se agrega este literal que asegura de que el programa, el plan estratégico tenga representatividad territorial y para generar vínculos con la comunidad. Ese es el objetivo de agregar este literal entre los contenidos del plan estratégico. bien, se ofrece la palabra sobre este inciso segundo, letra H, nueva. Bien, ponemos en votación entonces el inciso segundo del artículo 50. Presidente, senadora Núñez, senador Durana, senador Moreira, señor presidente, al favor. Aprobado sin que por ser el literal propuesto. Ahora, en la página 72, en el artículo 56, se establece lo que explicó la ministra, las categorías de áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas comprenderá las siguientes categorías de protección. Reserva de Región Virgen. Las que están en negrilla son las que se eliminan en realidad. B, Parque Marino que lo ha eliminado, Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Marina, que se suprima por las razones que explicó, Reserva Nacional, G, Santuario de la Naturaleza que también se ha eliminado, H, Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos, y Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar que también se eliminó por lo que explicó la Ministra que tiene un artículo especial, y finalmente J, Área de Conservación de Pueblos Indígenas. Eso es, Cristian. Sí, esto es lo que ya lo presentó la Ministra para quienes llegaron un poquito después, está en sus pantallas la presentación y está la fotocopia también que hizo la senadora Núñez. Una sola pregunta, en todo este proceso estamos entendiendo que hay que reclasificar los santuarios, ¿cierto? O sea, a propósito de este artículo también. Ya, ok, gracias. En la presentación que estaba también en... 56. con todas las modificaciones que ya explicó la Ministra. Senadora Allende, senadora Núñez, senador Durana, senador Moreira. Mis asesores dicen que este artículo es el corazón del proyecto. Sí. Así que, por lo tanto, apruebo. Gracias. Apruebo esta ley, no la otra. Este artículo. Presidente. A favor. Aprobados 5 por 0 las modificaciones al artículo 56. El artículo 57 que señala, explica lo que es reserva de región virgen. Denomínase reserva de región virgen un área terrestre de aguas continentales o marina, cualquiera sea su tamaño, en la que existen condiciones primitivas naturales, no perturbadas por actividades humanas significativas, reservadas para preservar la biodiversidad, así como los rasgos geológicos o geomofológicos y la integridad ecológica, vedada a toda explotación productiva y comercial, con excepción de la investigación científica, educación y la fiscalización por parte de los organismos públicos. En el inciso primero, una vez más, sustituye la frase de aguas continentales o marinas por acuática, marina, insular o continental, incorpora el término insular. En el mismo inciso primero, reemplaza la frase no perturbada por actividades humanas significativas por, comillas, no perturbada significativamente por actividades humanas y suprime, suprimió la frase vedada a toda explotación productiva y comercial, con excepción de la investigación científica, educación y la fiscalización por parte de los organismos públicos. Esto es que más adelante lo va a decir la ministra que señala en un artículo en el 74 que es lo que está prohibido, que es lo que está permitido en la reserva de la región vigente. En el inciso segundo nuevo, ha incorporado el siguiente inciso segundo nuevo, el objetivo de esta categoría es la preservación estricta de la integridad ecológica, los rasgos naturales, la continuidad de los procesos evolutivos y la mantención de los servicios ecosistémicos que proveen. Y también en el inciso segundo, que pasó a ser tercero, intercala entre la expresión comercial y el punto final la siguiente frase, y no podrá afectuarse ningún tipo de actividad salvo aquellas que se autoricen con propósitos de investigación científica conforme al artículo 79 y siguiente. Eso es. Gracias. Ministra. Muchas gracias. Un poco complejo leerlo así, pero esto aquí, entonces, la idea es lo que yo les mencioné, que hay varios cambios, pero la idea es para uniformar la descripción. Entonces, todos los artículos que vienen de aquí en adelante, los próximos seis, hacen una pequeña descripción, después tienen el objeto de la categoría, el objeto de conservación de la categoría que va cambiando por la categoría, y después esto se aclara al final las prohibiciones que se puede o lo que no se puede hacer en esa categoría. Y ustedes van a ver que los siguientes artículos tienen todas la misma estructura y está basado en las tipologías de la IUCN. Ese es el cambio. Y todo esto fue aprobado de manera unánime en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y no sufrió ninguna modificación de ahí en adelante. Gracias. Gracias, Ministra. Y lo del artículo 79, que es lo de las autorizaciones, es las concesiones y permiso en áreas protegidas, ¿no? Concesiones. Ya. Perfecto. Se nos hizo la leyenda. Yo estoy de acuerdo. Quería curiosidad de preguntarle reservas de región virgen. O sea, que supone, ¿tenemos? ¿Cuántas tenemos? Yo creo que no tenemos en nuestro país. Quiero saber si existe algo que uno lo puede catalogar como región virgen. A ver, es una simple curiosidad. Sí, me parece una muy buena curiosidad. Ministra, no sé si recogemos más preguntas o comentarios sobre este artículo. ¿No? ¿No hay más por ahora? Bueno. Pero la única curiosidad. Está bien. Sí, Ministra, no hay... Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Senadora, efectivamente, muy buena pregunta. Yo tenía la misma y estaba tratando de recoger la información. No, no tenemos ninguna en Chile área protegida que sea reserva virgen. Tenemos, eso sí, 42 parques, 46 reservas, 18 monumentos naturales y un número aún mayor de santuarios que van a tener que reclasificarse y nos faltan las áreas de múltiples usos. el número. Pero bueno, ahí vamos a levantar la información, pero efectivamente no existe. Si pudieran hacer ese detalle que acá se han hecho sería agradeceríamos, porque es interesante. Hola a la comisión y ahí lo compartimos con todos los senadores. Gracias. Bien. Ponemos en votación el artículo 57 con todas sus modificaciones. Senadora Allende. Senadora Núñez. Senador Durana. Senador Moreira. A favor. Senador Presidente. A favor. Aprobadas las modificaciones propuestas por la Cámara. El artículo 58 que establecía en el texto del senador la categoría de parque medino, la Cámara de Diputados como explicó la ministra, lo suprimió. ¿Les parece por una limía? Ok. Entonces, el cambio del artículo 59. El artículo 59 que da las características de parque nacional. denomina ese parque nacional un área en la que existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, no alterado significativamente por la acción humana y en que la biodiversidad o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo. En este inciso primero la Cámara de Diputados reemplazó un área entre la expresión un área y las frases de que existen diversos intercalores, el texto terrencia, acuática, marina, insular o continental generalmente amplia y sustituyó la frase comillas de la diversidad biológica natural del país por comillas del patrimonio natural del país. Luego, el inciso segundo señala que el objetivo de esta categoría es la preservación del patrimonio natural escénico o cultural asociado la continuidad de los procesos evolutivos y de las funciones ecológicas junto con las especies y ecosistemas característicos del área, la protección del suelo, sistemas acuáticos continentales y costeros y la mantención de los servicios ecosistémicos que provee. En este inciso la Cámara agregó después de la expresión patrimonio natural junto a su valor intercaló entre las expresiones junto con las y las frases especies y ecosistemas los vocablos poblaciones de especies y ecosistemas y eliminó el texto final que señalaba como objetivo la protección del suelo, sistemas acuáticos continentales y costeros y la mantención de los ecoservicios ecosistémicos que provee. El inciso tercero del Senado señala que se prohíbe en esta área la explotación de recursos naturales con fines comerciales. La Cámara de Diputados reemplazó esta oración por la siguiente en los parques nacionales conformados exclusivamente por ecosistemas marinos no podrá efectuarse ningún tipo de actividad salvo aquellas que se autoricen con propósitos de investigación científica educación o turismo de bajo escala conforme al artículo 79 y siguientes. Senadora Isabel A ver si cambiamos diversidad biológica por patrimonio natural del país la razón es más amplio cuál es el sentido que tiene por qué poner patrimonio natural del país en lugar de diversidad eso es por un lado y quiero saber si al hacer el cambio al final la oración final no podrá efectuarse ningún tipo de actividad salvo aquellas autoricen compósitos de investigación científica educación turismo baja escala que estoy muy de acuerdo entiendo entonces que no se pueden hacer las actividades comerciales a pesar que había sido suprimido acá entiendo que se engloba en la provisión en la medida que específicamente solo permite la investigación científica educación o turismo es así Alejandro gracias presidente por su intermedio respecto a la primera pregunta el concepto patrimonio natural del país es más amplio que diversidad biológica y además tenía un error de reacción porque decía diversidad biológica natural una diversidad biológica no puede ser de otra forma que no sea natural entonces y además que el objeto de la ley es la conservación del patrimonio natural por eso que tiene más sentido este cambio y respecto al inciso final efectivamente lo que plantea usted es en los parques nacionales conformados exclusivamente por ecosistemas marinos se recoge un poco la reacción actual de la ley de pesca que es un poquito más restrictiva y que solo permite este tipo de actividades en esos tipos de parques que son los actuales parques marinos senador matías muchas gracias presidente saludar a la ministra sus asesores dos preguntas cuando el actual artículo 57 aprobado por el senado se refiere a que no sean perturbadas por actividades humanas significativas me imagino que se refiere a actual intervención humana esa es la primera pregunta actividad humana significativa y segundo sobre el cambio de reacción que propone la cámara de diputados a mi no se porque me parece que era más clara la reacción del senado cuando dice vedada a toda explotación productiva y comercial cuando se cambia a cuando se suprime la frase en el trámite en la cámara de diputados vedada a toda explotación productiva y comercial con excepción de la investigación científica educacional y la fiscalización por parte de los organismos públicos me da la impresión de que puede ser más claro simplemente excluir la actividad comercial porque cuando uno empieza a enumerar las excepciones puede ser que a uno se le queden excepciones parece razonable no excluir lo que es la investigación científica no sé me imagino la fundación chile quiere hacer no sé una investigación si se da la producción de un alimento acuícola estoy pensando cuando se ha hecho cultivo en los vilos de corvinas de lenguado eso claramente no es una actividad comercial una actividad científica si tal vez no corresponde no correspondería hablar simplemente excluir actividades comerciales de tal manera no sé si entiende la pregunta de no ser tan detallista en las excepciones esa es la pregunta senadora Isabel Allende estar todos juntos que ahora observo que me había quedado en lo del patrimonio natural y lo de la actividad que estaba señalando el senador Walker sin embargo ahora ruyéndolo con más calma me doy cuenta que se eliminó por parte de la cámara la protección del suelo sistemas acuáticos y me pregunto si es bueno haberlos eliminado continentales y costeros no entiendo bien por qué podríamos estar de acuerdo en esa eliminación si no es mejor que quedar no alguna otra pregunta el ejecutivo entonces Alejandro sí gracias presidente por su intermedio para responder la primera pregunta y aclarar de paso que el artículo 57 sobre reserva de región virgen ya fue votado estamos viendo el artículo 59 de parque nacional el que pasa a ser el nuevo 58 al que se refería el senador Walker por su intermedio reserva de región virgen el artículo 57 que se mantiene como artículo 57 igualmente explicar los cambios ahí efectivamente se refiere a actividades humanas que sean significativas y respecto de la lista de actividades que podrían ser eventualmente prohibidas quedaría más claro quizás con la redacción original pero la verdad que esa nomenclatura esa redacción ese tipo de expresiones que se usaba en la redacción original venía de la convención de Washington que es un texto del año 47 si no me equivoco y que fue recién incorporado el año 60 a la legislación nuestra lo que se hace acá es tratar de ocupar la nomenclatura que se ocupa actualmente en las definiciones de las UICN que son vocablos más modernos y corregir algunos tipos de errores que está pero en definitiva en el inciso final se establece que no se puede efectuar ningún tipo de actividad salvo aquellas que se autoricen con propósito de investigación científica siendo esta la categoría más estricta de todo el sistema entonces aquí hay que hablar de que no se puede hacer nada que no sea investigación científica eso respecto de la reserva región virgen y luego respecto de parque nacional que es el artículo que estábamos viendo respecto de suelo la protección de los suelos es algo que queda de todas formas incorporado en el artículo que se habla de integración de las áreas protegidas que viene más adelante que dice cuáles son los elementos de las áreas protegidas y habla del suelo el subsuelo los ecosistemas acuáticos que hay dentro entonces en todas las categorías de áreas protegidas se entiende incorporado el suelo y que por lo tanto son parte de la protección del área bien si no hay más ponemos en votación entonces el artículo 59 que es el 58 nuevo en el fondo claro a favor a favor a favor un saludo un saludo en el fondo Denomina ese monumento natural un área, generalmente reducida en extensión, caracterizada por la presencia de componentes específicos, ya sea de carácter biótico o abiótico, relevantes para la biodiversidad, que contengan además sitios o elementos de interés desde el punto de vista geológico, paisajístico, educativo o científico. En el inciso primero, la Cámara de Diputados intercaló entre los vocablos un área, y las frases generalmente reducidas en extensión, un área, lo siguiente, un área terrestre, acuática, marina, insular o continental. También intercaló entre los vocablos componentes y específicos la palabra natural. Y también eliminó la frase, ya sea de carácter biótico o abiótico, y reemplazó la frase que señala que contengan además sitios o elementos de interés desde el punto de vista geológico, paisajístico, educativo o científico, por comillas, o formaciones naturales de valor excepcional. Y el inciso segundo, que señala que el objetivo de esta categoría es la preservación de un componente específico de la biodiversidad, o de elementos o sitios de especial interés geológico, paisajístico, educativo o científico, así como la protección de la biodiversidad y los hábitats asociados a dichos elementos. Eliminó la frase, así como la protección de la biodiversidad. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para explicar los cambios del artículo 60 o 59 nuevo. Sí, senadora Isabel. ¿Qué serían, o qué estaban entendiendo por valor excepcional? Porque eso puede ser bastante poco específico, muy indeterminado. Me gustaría saber qué entendería el Ejecutivo entonces en esta frase, porque reemplazó todo lo que se describía ahí, el punto de vista geológico, paisajístico, por formaciones naturales de valor excepcional. ¿Cómo sé yo qué va a ser el valor excepcional? A lo mejor el valor excepcional puede tener, no sé, está muy indeterminado, pienso yo, o es demasiado amplio, quiero saber específicamente a qué se refiere con un valor excepcional. Sí, yo agrego también una pregunta al final, en el inciso segundo, cuando se elimina la frase, la protección de la biodiversidad, ¿cuál es el sentido? ¿Es una eliminación más de carácter, porque es redundante, es desformal, o hay algo más de fondo en el objetivo del artículo 60? No sé si hay más preguntas, comentarios mientras. Alejandro. Gracias, presidente, por su intermedio. Respecto al valor excepcional, esta redacción se hizo con el objetivo de asimilarse a la definición que propone la UICN, que habla justamente de que la característica esencial de los monumentos naturales, por ejemplo, el caso de la Cortada Antofagasta, es que tiene un valor excepcional en cuanto a formación natural. La Cueva del Milodón, ese tipo de áreas protegidas, que son una cosa que no se ve en otros lugares, que no son como paisajes grandes, sino lugares específicos, y eso es lo que se quiere proteger con este tipo de categoría. Respecto a la pregunta del senador La Torre, en respecto de que, claro, si la protección de la biodiversidad se elimina por ser redundante, efectivamente es redundante, porque aquí lo que se busca es dar mayor detalle, mayor precisión respecto de cuál es el objetivo de esta categoría, porque todas tienen como objetivo asegurar la protección de la biodiversidad. En cambio acá, por ejemplo, se habla del especial interés geológico, monumento natural de la Cortada Antofagasta, paisajístico, educativo o científico, y así. Bien, no sé si hay más preguntas, comentarios. Sí, senadora Rodríguez. Muy breve, pero ¿cuál es el valor agregado de fusionarla? O al revés, ¿qué es lo que era lo perjudicial si seguían separadas? Ya, entiendo. O sea, entiendo obviamente que el fondo es igual como se fusionó Parque Nacional con Parque Marino, esta vez también Reserva Nacional y Reserva Marino. pero es porque por tener una sola categoría va a quedar más protegido, por tener una sola categoría va a ser más eficiente la solicitud, por tener una sola categoría toda la anterior. Gracias. O sea, la categoría ya existe y el trabajo que se hizo fue utilizar las categorías de la UICN. Entonces, ¿se fusiona con...? Ah, perdón, pero no es monumento natural. En monumento no hay fusión por un momento. Esto es ejemplo de los parques nacionales, o sea, el parque nacional y ahora, ¿cierto? La Reserva Nacional con la Reserva Marino. Porque en la UICN existen esas seis. Entonces, el equipo científico que apoyó la discusión en la Cámara de Diputados hizo la sugerencia de que las diez categorías que hoy en día tiene nuestro sistema se funcionara, se recatalogizara en estas seis. Y esto fue no solamente del equipo que apoyó, sino que después también la propuesta fue firmada por doscientos y tantos científicos que le dieron sustento a esta propuesta. Y por eso se tomó la decisión de aceptarla. Ahora, yo entiendo, presidente, que, claro, homologar las categorías a lo recomendado, ¿cierto? Esto es como uno de los instrumentos, obviamente, que estamos siguiendo en la legislación para. Pero yo, después de lo que estamos discutiendo, quería ir un poco más allá. O sea, el que hoy día un determinado territorio, digamoslo así, ¿cierto? Que como parque nacional, entendiendo que también puede quedar como parque marino, es porque, me imagino, tiene distintos requisitos y eventualmente el... Disculpe, presidente, por el intermedio. Sí, sí. Hoy en día tenemos parques marinos y tenemos parques nacionales, porque además están bajo la tutela de distintas organizaciones del Estado. Y ahora queremos tener un solo servicio y dado que tiene la misma descripción, los mismos objetivos, el mismo tipo de plan de manejo, es como más económico tener una sola categoría. Porque son el espejo el uno del otro en lo terrestre y en lo marino. Perfecto. Gracias, presidente. Bien. Ya. Entonces, ponemos en votación el artículo 60. O 59 de nuevo, es claro. Sí, con las modificaciones ya señalada. Senadora Allende. Senadora Núñez. Senador Durana. A favor. Senador Moreira. A favor. Presidente. A favor. Aprobadas las modificaciones propuestas por la Cámara. Ahora en la misma página 77 está el concepto de reserva marina, que la Cámara de Diputados lo suprimió, como se ha dicho, porque creo que ha incluido en reserva nacional. Si les parece igual que antes, por unanimidad, ¿por qué se suprime en el fondo el cambio del artículo 61? La Cámara de Diputados lo suprimió en el artículo 62, que ha pasado a ser 60, que señala lo que es una reserva nacional. Denominase reserva nacional un área en la que existen comunidades biológicas, especies nativas, hábitats y ecosistemas naturales relevantes para la conservación de la biodiversidad local, regional o nacional, y que pueden verse expuestos a sufrir de degradación. En este inciso primero incorporó la frase terrestre, a continuación de la expresión un área, la frase terrestre, acuática, marina, insular o continental, cualquiera sea su tamaño. Y también sustituyó la Cámara de Diputados las frases y ecosistemas naturales relevantes para la conservación. Ahora esto viene más adelante. El inciso, sí, que señala que el objeto de esta categoría es el uso sustentable de las comunidades biológicas, especies y hábitats, a través de una gestión activa para la conservación, restauración de ecosistemas, así como la mantención de los servicios ecosistémicos que el área provee. Y sustituyó esta frase por la siguiente. Sitios de reproducción relevantes para la protección de determinadas especies y ecosistemas en condiciones predominantemente naturales que son relevantes para la educación, ciencia y turismo. No sé si me detengo aquí o sigo. Mientras tanto, o bien, revisamos el conjunto de las modificaciones, claro, del inciso primero, digamos. Y en el inciso segundo reemplaza la expresión el uso sustentable por la conservación de las comunidades biológicas, etc. Y sustituye la frase para la conservación, restauración de los ecosistemas, así como la mantención de los servicios ecosistémicos que el área provee por, para la recuperación, mantención y provisión de servicios ecosistémicos. Bien, ahí están los dos incisos. Ministra o equipo? Alejandro. Gracias, presidente, por su intermedio. Aquí, nuevamente, respecto de esta categoría, lo que se hace es fusionar, ¿no es cierto?, como ya se ha dicho, permitiendo que esta categoría sea aplicable tanto en tierra como en mar o en territorio insular o en cualquier tipo de ecosistema acuático, independiente de su tamaño. Y el cambio en la redacción tiene que ver justamente con las definiciones de UICN que proponen que esta categoría sea específicamente orientada a proteger sitios de reproducción relevantes para la protección de determinadas especies. Por ejemplo, el huemul, hay una reserva nacional que se llama los huemules de Niblinto en la región de Ñuble y justamente ese es el objetivo de esta categoría, es proteger sitios de reproducción de determinadas especies y ecosistemas que son predominantemente naturales. Por eso el cambio de la redacción en el inciso primero, en el inciso segundo, se reemplaza uso sustentable por conservación como el objetivo de la categoría, porque más que el uso, el objetivo de un área protegida es la conservación, donde puede haber uso sustentable, pero el objetivo de una categoría de área protegida es que se conserve las comunidades biológicas, la especie y los hábitats a través de esta gestión activa para la recuperación, mantención y provisión de servicios ecosistémicos. Muy bien, muchas gracias Alejandro. No sé si hay consultas. Bien, ponemos entonces en votación el artículo 60 en el fondo, ¿no? Es el artículo 60 que pasa a ser, el artículo 62 que pasa a ser 60, con las modificaciones aprobadas por la Cámara en el inciso primero y en el inciso segundo. No, me gustaría pedir votación separada del inciso segundo. Ya, hemos estado revisando en general todo, a menos que alguien pida votación separada. Entonces... ¿Me votación en el inciso primero? Eso. Senadora Núñez. A favor. Senador Durana. Senador Moreira. A favor. Señor Presidente. A favor. En el inciso primero se aprueba la modificación 4 por 0. Y ahora corresponde el inciso segundo. Senadora Núñez. Sí. A mí me gustaría marcar un punto antes de votarlo, para no llegar y rechazarlo, porque por algo pedido, ¿cierto? Votación separada. Porque el cambio del uso sustentable por la conservación me produce al menos dos cuestiones que me gustaría escuchar, Presidente del Ejecutivo, alguna opinión. Primero, más adelante ya se resguarda la conservación. Entonces, ¿por qué aquí se cambia el uso sustentable por conservación? ¿Qué es lo que se quiere reforzar agregando entonces la conservación en este segundo inciso? Y lo otro, si no considera el Ejecutivo, Presidente, que el desarrollo de actividades a través de concesiones en estas áreas podría quedar complicado, ¿cierto? Podría resultar complejo para estas concesiones, si es que obviamente la ley permite esas concesiones dentro de esta área. Entonces, en ese sentido, resulta más coherente, creo yo, mantener lo que viene de la Cámara con uso sustentable que reemplazarlo por la conservación. Así que respecto a esos dos puntos y con esas dos apreciaciones, me gustaría, Presidente, que el Ejecutivo nos podría complementar la opinión que entregó recién. Gracias. Entonces, antes de votar, le damos la palabra al Ejecutivo y solo para precisar, más bien usted preferiría que se mantenga la definición del Senado. Claro. Ministra. A ver, esto yo lo dije al comienzo, todos estos artículos se modificaron para que quedaran con una estructura similar en el sentido de que tienen... El segundo inciso siempre habla del objetivo de la categoría. Y todas las áreas protegidas tienen como objetivo la conservación, las seis. Pero permiten o no permiten después otros usos. La más estricta no permite prácticamente nada y de ahí se va permitiendo paulatinamente en la medida que es menos restrictiva el tipo de área protegida. Así que por eso es que se cambia el objetivo y además esto está de acuerdo con cómo está definido las áreas protegidas en esta categoría de IUCN que es lo que estamos emulando en el sistema nacional. Lo que internacionalmente se ve, se está trayendo a nuestro sistema nacional. Y si se fija, senadora, en el último inciso es donde se dice que se pueden realizar actividades de uso sustentable, pero el objetivo de un área protegida es la conservación y por eso tiene que quedar en esa estructura. Descripción, objetivo y después lo que se puede o lo que no se puede hacer. Esa es la estructura de todos estos artículos y que en este caso queda claro que se pueden usar y eso es lo que viene después con las concesiones y las concesiones sectoriales que son dos artículos que vamos a ver más adelante. Bien. No sé si quiere hacer otra pregunta o ponemos en potasón nomás el inciso segundo. Senadora Núñez. Senador Durana. Senador Moreira. A favor. Señor presidente. A favor. Se aprueba la modificación 3 por 1. Ahora viene el artículo 63, la página 79, el Santuario de la Naturaleza, que la Cámara de Diputados lo eliminó. ¿Les parece por unanimidad lo eliminado? ¿O hay alguna duda? Vamos al 64. Bien. Se aprueba la eliminación. Enseguida viene el área marina, el artículo 64, que pasó a ser 61, que es área marina costera protegida de múltiples usos. El inciso primero dice, denominase área marina costera protegida de múltiples usos, un área marina costera en la que existen especies, hábitats, ecosistemas o condiciones naturales y paisajísticas asociadas a valores culturales o al uso tradicional y sustentable de los servicios ecosistémicos. El inciso segundo señala, el objetivo de esta categoría es asegurar el uso sustentable de los servicios ecosistémicos a través de un manejo integrado del área, utilizando los instrumentos de conservación disponibles en el ordenamiento jurídico. En el inciso primero lo reemplazó por el siguiente, área de conservación de múltiples usos. Le cambió la denominación, desde luego. Denomina-se área de conservación de múltiples usos, un área terrestre, acuática, marina, insular o continental, cualquiera sea su tamaño, caracterizada por una interacción tradicional entre los seres humanos y la naturaleza, relevante para la conservación de la biodiversidad. En el inciso segundo, agregó a continuación de la expresión sustentable, la frase es asegurar el uso sustentable de los recursos naturales. Y eliminó la frase que comienza con utilizando los instrumentos de conservación disponibles en el ordenamiento jurídico. Eso es todo. Son esos dos cambios, perfecto. Ministra o equipo. Bueno, son los mismos tipos de cambios que ya propusimos. O sea, este es el área de conservación de múltiples usos. Puede ser o terrestre o marina. Y conforme a la tipología de la IUCIENCIA, modifica la redacción para que quede descrita de la misma manera. Sí, senador María. Gracias, presidente. Una pregunta de ignorante y de novato en esta Comisión de Nuevo Ambiente para clarificar dudas como la que recién expresó la senadora Paulina Núñez. Pregunta, ¿por qué no se empleó la técnica legislativa de definir el concepto de lo que significa en este caso área marina costera protegida en múltiples usos o parques nacionales o santuario de naturaleza? Y a continuación, el mismo artículo de determinar específicamente cuáles son los usos que se permiten o no en áreas de concesiones, acuícolas, depuertos, etc. ¿No sería mejor para poder determinar el sentido y alcance de cada uno de los conceptos? Entiendo con la explicación que dio Alejandro que esto se va a definir más adelante, pero la pregunta de ignorante es ¿por qué no se empleó la técnica legislativa de establecer el concepto y especificar inmediatamente el mismo artículo cuáles son los usos permitidos o no para poder saber bien cuáles son el sentido y alcance de cada uno? Gracias, presidente. Bien, gracias, senador. ¿Senador Moreno pidió las palabras? No, si llegó ya el reemplazo. Sí, no es que como está con la lucecita. Si llegó el reemplazo. Venía el senador Durresti que reemplaza a la senadora Isabel Allende. ¿Usted dice que sí llegó el papelito? Sí, sí, llegó el papelito. Puede votar. ¿Pero cómo dice que llegó el que usted dice? Ella está diciendo que llegó el reemplazo. La secretaria dice que llegó por correo. Oye, no es una cosa personal. Lo que pasa es que yo siempre, en el tema de los reemplazos, cuando se vota algo, quizás hoy día no hay un problema, pero de repente sí lo hay. Por eso yo siempre sigo apegado al reglamento en esas materias. Nada personal, senador Durresti. A las cinco y media termina la comisión. Porque yo sé que usted la va... Muy bien. Entonces, estaba la consulta del senador Matías Juárez. Ah, bueno, más bien como lo de técnica legislativa. Alejandro, sí. Gracias, presidente. Por su intermedio van a responder la pregunta del senador Walker. La verdad que se pensó en algún minuto muy originalmente hacer un listado de actividades que se podían entender como prohibía o permitida y el resto lo que no se dijera como prohibía. Pero para cada una de las categorías resultaba sumamente complejo porque ponerse de acuerdo con qué tipo de actividades podía ser permitida para qué tipo de categoría era un problema muy, muy grande considerando que hay primero que definir cuál va a ser el objetivo de cada una de estas categorías según lo que propone la recomendación internacional de la UICN. Luego, qué es lo que está proponiendo este proyecto ley, ¿no es cierto? Que dice en este caso que el objetivo de esta categoría es asegurar el uso sustentable de recursos naturales a diferencia de la anterior que aseguran la conservación y así. Pero luego ocurre que existe la posibilidad de definir justamente ese tipo de actividades que pueden ser consideradas como incompatibles según lo que diga el objetivo de cada categoría o el objeto de protección que es lo que se establece en el decreto de creación de cada una pero a través del plan de manejo. Es justamente el plan de manejo el área el que cada caso de área protegida va definiendo esto es compatible con esta área según lo que se definió para este lugar. Es decir, en resumen, el artículo que va a ver más adelante sobre el plan de manejo define que el plan de manejo puede definir actividades compatibles o incompatibles. Y además en el caso del plan de manejo la idea es dar mayor detalle mayor precisión y mayor certeza jurídica respecto a lo que se puede o no hacer en un área protegida y por lo tanto la idea es que ahí sea más taxativo. Hacerlo en una ley sería muy complejo primero de ponernos de acuerdo y luego de que si hay alguna forma de modificar algo tenga que hacerse a través de una ley. Presidente, perdón, sigo con la pregunta ignorante. Entonces, si no queda definido la ley lo que está proponiendo el ejecutivo es que esto quede fijado en un reglamento? Que permiso para cada área protegida se define a través de un plan de manejo que se aprueba a través de un acto administrativo y que define cuáles son actividades compatibles o incompatibles. Sin perjuicio de ello vamos a ver también más adelante un artículo que dice que se entiende que per se hay actividades que se entienden incompatibles con todas las categorías de área protegida y que se entienden como prohibiciones. Eso lo vamos a ver en el artículo 108 que está más adelante que son actividades que per se son de gran impacto para la biodiversidad. O sea, perdón, presidente, lo que va a establecer la ley es lo que no se puede digamos en forma taxática y no debiera la ley establecer los criterios bajo los cuales digo por certeza jurídica pueden existir actividades de explotación o no. Bueno, lo vamos a ver más adelante pero sí, efectivamente en el artículo 63 que viene a continuación muy pronto habla de proyectos de actividades al interior de áreas protegidas y ahí se dice que todo proyecto de actividad que se pretenda desarrollar dentro de un área protegida debe ser compatible con la categoría el objeto de protección y el plan de manejo. Entonces, hay una trilogía si se quiere de protección que es lo que dice cada categoría lo que dice el objeto de protección que es lo que cuando se crea el área se define y luego lo que señala el plan de manejo además de un artículo adicional que vamos a ver más adelante que habla de estas conductas que se entienden prohibidas. bien, muchas gracias por la explicación si no hay más preguntas comentarios ponemos en votación entonces el artículo 61 61 claro 61 nuevo sí senadora Núñez no gracias senador Durresti a favor senador Durana a favor senador Moreira voto igual que el senador Durresti a favor presidente a favor aprobadas las modificaciones por la unanimidad después en la página 81 se encuentra la humedad de importancia internacional o sitio Ramsar que la Cámara de Diputados lo suprimió por las razones que explicó la ministra que tiene un artículo especial que ya lo vimos así que por la unanimidad con los demás el 65 página 81 humedad de importancia internacional o sitio Ramsar sí porque tiene un artículo un artículo que se aprobó en forma especial para los sitios Ramsar se saca de las categorías de protección porque tiene una protección especial 36 37 37 ya fue aprobado anteriormente la ministra del pregú sí no no sí se saca del sí se cambia a los instrumentos de conservación para los humedad para los instrumentos de biodiversidad y en un párrafo especial son humedad ahí hay tres artículos la página la página pero será un cualquiera por su intermedio presidente no es exactamente la misma se mantiene la estructura respecto de la redacción original que es respetar no es cierto la convención de Ramsar en su en su mayor definición no es cierto pero lo que se hace con el artículo 37 es facilitar el proceso de reconocimiento a nivel nacional respecto a esta categoría que tiene una designación internacional porque si no si se hubiera mantenido lo que venía del Senado originalmente hubiera ocurrido que tenías una categoría de designación internacional no es cierto reconocida con todo un procedimiento que tiene a nivel internacional que ya es una burocracia importante a la cual le tendrías que sumar la burocracia interna de generar un procedimiento para crear esta categoría a nivel nacional entonces habría una duplicidad que de alguna manera obstaculizaba la protección de esta figura entonces se facilita ese proceso a través de un mero decreto del ministerio con un informe previo al servicio para definir a qué categoría del sistema le corresponde acogerse ese determinado sitio Ramsa Presidente voy a votar a favor me 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 satisface la opinión de cambiarlo de lugar geográfico solo un tema por su intermedio presidente sería importante si nos pudieran hacer llegar para la otra sesión o en los próximos días además del listado de los sitios hoy día que están en Ramsar cuáles están en proceso de postulación y principalmente qué es lo que ocurre con el registro de Montreux a propósito del humedal Río Cruce que está en esa categoría el registro de Montreux en esa relación con aquellos humedales siendo Ramsar que se han incumplido y entran en una categoría de de observación eso es un tema internacional que 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 acarrea el estado de Chile porque en efectiva estamos incumpliendo un 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 compromiso internacional y también ministra porque eso acarrea que la ciudad de Valdivia no pueda postular a ciudad humedal lo conversábamos con la alcaldesa lo conversábamos con las autoridades locales allá en que es una nueva categoría dentro de Ramsar la postulación de ciudades humedales y creo que sería importante ministra si nos pudiera hacer llegar esa información yo sé que CONAF tiene algo que ver en esto pero usted la coordinadora en estos temas si pudiera hacernos llegar como esos tres esos tres ítems cuántos tenemos cuáles son cuáles están en proceso de declaratoria de Ramsar y qué es lo que ocurre particularmente con el registro de Montreux o si hay algún otro que también esté en ese registro o qué es lo que ocurre particularmente con el de con el de Río Cruce les parece como comisión dado que es una solicitud de información que sea como un oficio de la comisión para que sea respondida a la comisión y así a todos los senadores en el debate de la de la legislación habría acuerdo sí todo por Valdivia de todo el país ahí puede que de acuerdo un poquito más bien entonces bueno tomamos el acuerdo del oficio de información y por unanimidad les parece la supresión que es el cambio al título 3 del artículo 65 así es se aprueba el rechazo propuesto por la cámara por unanimidad y pasamos al artículo 62 actual que es el área de conservación de pueblos indígenas página 82 área de conservación de pueblos indígenas denominase área de conservación de pueblos indígenas un área ubicada en tierras indígenas en la que existen especies nativas hábitats y ecosistemas naturales terrestres o acuáticos relevantes para la conservación de la biodiversidad local regional o nacional y que son voluntariamente destinadas y administradas para lograr la conservación de la biodiversidad a largo plazo así como la protección del patrimonio natural el objetivo de esta categoría es la conservación de hábitats especies servicios ecosistémicos y valores culturales asociados así como los conocimientos locales y prácticas tradicionales relacionadas directamente con el uso de los recursos naturales en el área siempre que sean compatibles con los objetivos de conservación de la misma en el inciso primero sustituyó la frase en tierras indígenas en las que existen por en tierras indígenas o en espacios costeros marinos de pueblos originarios en los que existen 82 y introdujo un inciso final nuevo en esta área podrán desarrollarse distintas actividades de usos ancestrales o consuetudinarios así como actividades de uso sustentable siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que esta área provee bien ministra o equipo explicar los cambios sí a ver aquí nuevamente lo que se intenta hacer es tener una sola categoría tanto terrestre como marina eso denota una primera parte de los cambios y se le agrega en el último inciso en esta área podrán desarrollarse distintas actividades se deja explícito qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro de este tipo de áreas protegidas entonces son áreas terrestres y también las EMPO las áreas marinas que hoy día existen entonces al igual que lo que hicimos con los parques y con las reservas tanto terrestre como marina hay una categoría solamente gracias Senador Matías titulares primero presidente no una una sola duda a ver por favor cuando uno lee la propuesta de la Cámara de Diputados y el cambio introducido por la Cámara de Diputados uno piensa automáticamente en la ley y la FKT por ejemplo y los conflictos que se han producido entre representantes de pueblos originarios y pescadores artesanales que tienen concesiones que tienen áreas de manejo hay un video que es bien impactante entiendo que fue en el sur del país en la región del Bío Bío donde incluso casi terminan a los golpes representantes de caletas de pescadores artesanales con representantes de pueblos originarios yo me imagino que no es la idea ni de la Cámara de Diputados al introducir esta modificación en el segundo trámite ni del Ejecutivo alentar conflictos de esa naturaleza me recordé mucho de la propuesta del artículo 191 la propuesta de la convención que hablaba de algo similar entonces ¿cómo se piensa esa es la pregunta concreta del Ejecutivo presidente evitar un conflicto en entre comillas los espacios costeros marinos de pueblos originarios con las áreas de manejo que tienen hoy día los pescadores artesanales gracias senador senador Iván Moreira más bien una tarea difícil para la ministra nosotros este tema de la de la de la de la de la relacionado con 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 los bordes corteros y la ley Blasquianche en el gobierno del presidente Piñera nosotros ofrecimos a que el gobierno hiciera algún tipo de modificación a esta ley lamentablemente no se pudo hacer porque tiene una serie de complicaciones y entre ellas tiene también una consulta indígena y obviamente si uno pretende hacer algún cambio es muy difícil contar con el apoyo de las comunidades indígenas y nosotros en la región de los lagos por eso el concepto de insular es una preocupación por los archipiélagos por las islas en el caso de Chiloé pero en el caso de la región de los lagos Seno, Reloncabí la isla de Chiloé el archipiélago de Chiloé casi el 80 o el 90% de los bordes costeros están pedidos no se han entregado todos pero es una cantidad que hoy día entregado está sobre el 50% entonces como bien señalara el senador Walker tenemos nosotros mucha preocupación por los enfrentamientos que están ocurriendo por las actitudes muchas veces de parte de ciertos personajes porque tampoco podemos echarle la culpa a todos de ciertos personajes que abusan y terminan pagando peaje los mitilicultores a determinadas comunidades indígenas o a una persona determinada de esa comunidad entonces la respuesta del Ministerio de Economía más bien el subsecretario sí lo estamos viendo pero no hay nada o sea como que nadie hace nada la verdad que yo no sé si es la misma razón que antes que en el gobierno pasado o cuál es el impedimento de buscarle algún ajuste de ponerse a trabajar porque si a mí me dicen mira ya no se puede por tal y tal tal razón ya está bien pero busquemos alguna forma de modificación si no es por otra vía porque yo creo que es muy importante de que no se aprovechen de una condición privilegiada por el Estado con respecto a los pueblos originarios que no se aprovechen y se vayan creando de alguna manera conflictos en actividades económicas que muchas de ellas son personas de verdad que no facturan más allá de 30 millones de pesos al año entonces tienen que pagar 500 600 mil pesos mensuales a una determinada persona entonces esto se ha convertido en un abuso y lo importante es que alguien tiene que ponerle el cascabel al gato yo sé que es difícil no lo hicimos nosotros en el gobierno anterior tampoco le podemos exigir este gobierno pero como ustedes le han dado una importancia muy importante una importancia real al tema de la biodiversidad y a la protección yo creo que ustedes también debieran vincularse este tema con el ministerio de economía ¿qué pasa con esto? entonces no esperemos que haya un enfrentamiento como lo que sucedió en Arica a propósito de que de que están llegando a Arica tripulantes o barcos a pescar en la otra zona y los ariqueños defienden su tierra entonces evitemos evitemos un conflicto entonces yo le pediría formalmente ministra de que usted pudiese tratar de intervenir de ver cuál es la situación porque también tiene mucho que ver con su ministerio quizá esto está en manos de la comisión pesca pero usted como ministerio yo creo que tiene mucho que decir en este tema solo una una cuestión como de procedimiento estamos en la hora entonces les quería proponer no sé si quieren esperar la respuesta del ejecutivo a efectos de votar o bien ponemos en votación y entonces pido la prórroga los últimos cinco minutos para escuchar al ejecutivo y luego votamos y bueno que está bien eso bien escuchamos al ejecutivo entonces y cerramos acá si por eso por eso decía si eso abremos la votación es que se tiene que ir el senador Durana por eso eso abrimos la votación no se puede abrir la votación es que no se puede se puede en la sala pero no se no no se hace entonces dejamos dejamos constancia no sé yo sé que usted ha pegado el reglamento eso no está eso 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 bueno puede entre medio de la votación la ministra puede el ejecutivo quitar pongamos en votación pongamos en votación no pero y después es que no es que no existe es una modalidad que hay en la sala pero yo puedo poner en votación y luego darle la palabra al ejecutivo eso entonces hagamos eso tomemos la votación entonces senadora no si senadora no ya senador Durana senador de Urresti a favor senador Moreira a favor señor presidente a favor ya aprobado 5 por 0 las modificaciones al artículo 62 perfecto ahora si escuchamos al ejecutivo y con esto cerramos la sesión muchas gracias presidente bueno lo que yo entiendo esto es más bien una preocupación por una situación actual yo ahí quisiera decir dos cosas uno es que esta categoría es algo que va a funcionar para las que ya existan no para las que estén en proceso de solicitud así es que nosotros nos podemos hacer cargo de las que ya existan y como mencionamos anteriormente está se declaran tienen su objeto y tienen que tener su plan de manejo y es en ese plan de manejo donde se tiene que aclarar qué exactamente son las actividades que en el área específica se pueden realizar o no que en muchos casos va a permitir cierto nivel de o sea de bueno de pesca artesanal evidentemente porque esta es una tipología de área de manejo que permite el uso sustentable de ciertas actividades para eso está creado así que esperamos que una vez que exista el servicio y que existan estas áreas con la claridad de qué cosas se pueden hacer que eso resuelva como conflictos que hoy día existen pero claro mientras no existe el servicio el ministerio obviamente no tiene ninguna injerencia porque es su pesca la que la que da la solicitud así que esperamos que con esta estructura nueva no tengamos este tipo de problemas eso es lo que le puedo decir gracias bien si no hay más preguntas comentarios damos por finalizada la sesión de hoy por haberse cumplido el objeto de esta sesión hasta se levanta muchas gracias hasta mañana hasta mañana a las doce y media a las doce Gracias.